El radicalismo le terminó ganando al PRO en la provincia de La Pampa. Se llevaron a cabo ayer elecciones que no fueron primarias obligatorias, fueron primarias abiertas y simultáneas, y el ganador fue este hombre, Martín Berongaray. Le ganó la interna al PRO, al candidato de la RETA, de Bullrich y de Macri. Bueno, y allí tenemos la foto que muestra la euforia que tenía tanto Martín Lustó, que viajó a la provincia de La Pampa para acompañar al ganador, y también Gerardo Morales, que dijo, cuando hay unidad demuestra el radicalismo que puede imponerse en las elecciones y puede hacer prevalecer un proyecto y hacerlo ganar. Bueno, en este caso, sin dudas, se lee esta victoria como la que le daría lugar al radicalismo para disputar o para ganar algunos espacios de poder dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. Victoria entonces de Martín Berongaray, esto es lo que le coloca al candidato del radicalismo y de Juntos por el Cambio a disputarle la gobernación el 14 de mayo cuando sean las elecciones a gobernador en La Pampa.